No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingreso con mi pobre corazón Después de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo seguí Amor de mis amores, amor mío que no existe Que no puedo comparte sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi marido del sincero Lo que conseguirás que no te logre nunca más Amor de mis amores y dejarte de quererme Más que la última gente de eso no se enterrará Llegar a convencer que un hombre se va a vivir sin sufrir Según la gente que nadie sepa vivir sin sufrir No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingreso con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo seguí Amor de mis amores y dejarte de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterrará Llegar a convencer que un hombre cambió mi suerte Según la gente vi que nadie sepa vivir sin sufrir No hay cuidado que la gente de eso no se enterrará No hay cuidado que la gente de eso no se enterrará No hay cuidado que la gente de eso no se enterrará Me gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se volarán de mí que nadie sepa vivir sin sufrir ¡Suscríbete al canal!